Buenas tardes, vaya dama, buscamos a su marido Los tres somos federales, aprender no hemos venido La orden traemos escrita, pa' llamar lo detenido Disculpenme caballeros, les contesto la señora Mi esposo no está en la casa, se fue hermosillo sonora Yo les diré que lo buscan, si acaso me llama ahora Se quedan los federales, esperando la llamada No sabían que la señora, estaba bien entrenada Cuando sonó el celular, los contestos de volada Échenle como siempre a mi terror del norte Así se le hace, eso ¿En dónde está mi compadre? Preguntaba Luis Perales Andé arreglando negocios, en Sonora y Ciudad Juárez Con eso quiso decirle, que estaban los federales Dígale a usted a mi compadre, que lo espero en la frontera Al salir los federales, los espero Luis afuera Antes de subir al carro, empezó la balacera Mato a los tres federales, y se fueron del poblado Los buscan por mar y tierra, y no los han encontrado Dicen que ahora están viviendo, allá en Denver, Colorado Odio Django Odio Django Odio Django Audio Jungle 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 Muriachang 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.